Desde el año 2019 que se aprobó la Constitución, la actual Constitución de la República, bueno, venimos concentrados todos los cubanos en la creación de un Código de Familia que se parezca, que se adecue lo más posible a la sociedad cubana. ...de los familiares del Tribunal Popular Provincial en Granma, entre otros cargos que tiene en este sector, así como la doctora en Ciencias, Yuleidy González, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de nuestra Universidad de Granma. Bienvenidas ambas, Yamile y también Yuleidy, gracias por estar con nosotros. Y quisiera entonces iniciar justamente con esta mirada desde el Tribunal Provincial al Referendo Popular del próximo domingo para el Código de las Familias, esta aprobación que estamos esperando todos después de un largo proceso de consulta popular, y quisiera que usted nos diera las precisiones de cuál es ese reto principal que tenemos ahora todos los granmenses y los cubanos en este importante proceso. Bien, hace ya, desde el año 2019 que se aprobó la Constitución, la actual Constitución de la República, bueno, venimos concentrados todos los cubanos en la creación de un Código de Familia que se parezca, que se adecue lo más posible a la sociedad cubana. Ya estamos ya en los últimos momentos de este largo proceso y que va a tener su colofón el día 25 en las urnas cuando todos tenemos derecho allí a dar nuestro voto en el referendo popular. El mayor reto que tiene la sociedad cubana hoy es aprobar el nuevo Código de la Familia, salvando las diferencias. Es un código que todas las leyes no pueden ser consensuadas por todos, no va a gustar a convencer a todos los miembros de una sociedad, pero sí tienen que verse representados en ello. Es una gran conquista este Código de la Familia después de más de cuatro décadas de haberse promulgado el actual Código de Familia que verdaderamente ya no nos acompaña, no nos sirve ese traje. Entonces, bueno, este es un código inclusivo, no impone nada, lo que hace es que refleja la realidad de la sociedad cubana, de todas las familias, complementa la Constitución y garantiza ese derecho de que tiene cada ciudadano de formar una familia acorde a sus intereses, a los proyectos que tenga particularmente cada familia. Y bueno, es aquí el fundamental reto. He llamado hoy por la unidad a dar un voto por la unidad y a aprobar esta nueva ley que estamos todos deseosos de tenerla ya para poder trabajar con ella. Gracias, Amile. Vamos a seguir conversando con usted, pero antes quiero también que la doctora Yuleidy nos comente desde la Universidad de Granma, la Casa de Altos Estudios de nuestra provincia y justamente la Facultad de Sociales y Económica que tiene este peso fundamental. ¿Qué acciones han realizado? ¿Qué han previsto hacer antes del referendo popular del próximo 25? Bueno, buenas tardes. La universidad ha estado implicada desde el primer momento de conjunto con el sector, con el tribunal, con la unión de juristas, porque precisamente nuestros profesores son presidentes de capítulos y viceversa. Presidentes de capítulos son profesores a tiempo parcial acá en la facultad. La carrera de Derecho fundamentalmente ha estado implicada en los dúos de acompañamiento a la discusión, al debate de la propuesta de código en las comunidades, en los centros de trabajo, en la propia universidad con los estudiantes. Han estado incorporados los estudiantes. Y ahora también tenemos previstas otras acciones previas al día 25 para seguir sensibilizando, para seguir acompañando todo este proceso, además del activismo en redes sociales y demás. Sí, que ahí de eso le quería hablar porque sabemos la gran campaña mediática que hay en contra del código, mayormente desde el exterior, para así todos los enemigos que siempre están tratando de deslegitimar todo lo que se hace desde el gobierno en pos de la población, tratando de desvirtuar la atención de nuestros cubanos, los que estamos aquí dentro y que necesitamos justamente este cambio del código vigente que ya, como decía Yamile, no responde a todas las necesidades de nuestras familias. Y sea entonces que nos hablara cómo ha estado trabajando justamente contra esta manipulación mediática que tanto pudiera afectar si no se trabajara correctamente con este proceso. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que el código, el nuevo código que se está proponiendo es un cambio cultural. Y como cambio cultural tiene resistencia, o sea, las personas tienen resistencia al cambio, pero es un cambio cultural que va con la esencia de la revolución cubana. Porque la revolución cubana es esencialmente cultural, no artística, o no solo artística, sino cultural a nivel simbólico, a nivel de tradiciones, a nivel de, o sea, en ese sentido me estoy moviendo. Ahora, precisamente por esa cuestión ha sido bastante vilipendiado la propuesta del código de la familia en las redes sociales, bastante manipulado. ¿Cuál ha sido la contraofensiva? Porque además yo coordino un proyecto feminista que se llama La Cuarta Lucía. ¿Cuál ha sido la contraofensiva, sobre todo del movimiento feminista cubano? Divulgar el código, realizar a través de imágenes, de flyer, divulgar el código, debatir el código en redes sociales, aprovechándolo del Telegram, con los audio chat, o sea, divulgar la esencia del código de las familias, acompañar también la campaña que ha realizado la televisión cubana, aunque ya desde antes nosotros veníamos en ese proceso. Yo solamente quiero recomendar a la población vallamesa, que nos está viendo, a la población granmense, revisen las fuentes siempre que consulten en redes sociales. Revisen las fuentes de dónde están emergiendo los contenidos. Yo no suelo recomendar, cree en mí. A ver, no creen en mí, pero revisen las fuentes. Porque muchas veces esas fuentes están diciendo que lo que tú, persona, estás haciendo, no lo estás haciendo. Entonces, si esa fuente que estás consultando, tú misma te das cuenta de que es contradictoria, con tu propia quehacer, no es veraz. Entonces, yo creo que la campaña mediática en contra de nuestra, de esta propuesta, se va a agudizar en las próximas semanas. Sí, claro que sí. Se va a agudizar, porque además, cuando hay mucho dinero, Invertido en eso. Invertido en desmovilizar, Invertido en desacreditar cada política social que este gobierno desarrolla en pos de nuestro desarrollo como país. Entonces, ojo, la campaña se debe acrecentar, pero nosotros no somos del tipo de persona, el cubano no es del tipo de persona que se deja manipular fácilmente. Entonces, si somos así, yo llamo la atención al respecto. Bueno, muchas gracias. El tiempo no tenemos tanto, pero sí queremos entonces volver a Yamile para que nos hable, primero, de algunas acciones que sé que tienen previstas para el día 15, brevemente. Y además de eso, pues también que me mencione cuáles son los principales puntos, muy someramente, que van a ser beneficiados en las familias cubanas actuales. Bueno, nosotros aquí, antes del programa, nos estábamos poniendo de acuerdo porque queremos hacer un taller con varias disciplinas y sin finalizar de que va a ser el día 15, en la fecha que estamos previendo. Un espacio donde puedan, fundamentalmente, con los estudiantes universitarios y podamos, y varios especialistas de diferentes disciplinas, no solamente del derecho, sino también de la psicología, de la medicina, de la sociología, de otras disciplinas, y podamos intercambiar y discutir sobre cuestiones importantes del código. El código, tenemos aquí mismo espacio en lo que hemos debatido y seguiremos dándole información a los televidentes, a nuestra población, sobre las esencias del código. Son muchísimas, muchísimas las instituciones que regula. Ahora, lo que yo quiero que en este minuto, en el corto tiempo que tenemos, significar es lo siguiente, y es que las normas, cuando se hace una norma jurídica, es para regular las relaciones sociales dentro de la sociedad. Por tanto, jamás una norma te va a imponer una conducta, no sé, a ver, regula cuáles son las conductas. Las pautas a seguir. Las pautas a seguir. Pero no, en este código de familia, no impone ningún tipo de familia a ninguna persona. No impone ninguna de las formas que prevé, lo que sí tiene un diapasón de particularidades para que cada quien, cada persona, cada familia, se vea reflejado y se le pueda garantizar sus derechos en un momento determinado. Tampoco es una ley para llevarla debajo del brazo y yo tengo que actuar, sino es que la ley está ahí para cuando se viola, se quebranta, algún derecho de un ciudadano tenga el cauce, la vía para que se defienda. Bueno, muchísimas gracias por cuestiones de tiempo. Como es un tema tan amplio, no podemos abundarlo completamente, pero sí es muy bueno dejar ya este criterio para que usted también saque sus conclusiones, para que usted evalúe, para que revise el código por dentro, porque ahí es donde está la verdad. No es en las redes sociales del enemigo, es sencillamente en cada uno de los artículos donde está lo que usted debe conocer para que el código sea efectivo y que demos el sí entonces el próximo día 25.